El equipo alemán va con Neuer, Planterhardt, Hummels, Kedira, Draxler, Kroos, Berler, Gutzil, Müller, Guateng, Bela, Hernández, Moreno, Herrera, Guardado, Lozano y Gallagos, como están para el táctico del equipo de Osorio. Que comience para México, mueve Bela, ya tiene el conjunto nacional a más de 30.000 aficionados. La hace de Lujo, Hernández, la coloca para Bela, Bela para Lozano, está el primero. ¡Lozano! Se barre con todo, Guateng en una jugada espectacular, en apenas un minuto de juego, México tocó la puerta con todo. Ponce, Berler va en la media luna, el remate de cabeza no llega, la prota que de la chica no oye. Por poco se arma la última, que buena, Berler va a entrar de primera. Gran partido en la cancha de Berlín apenas. No había posición adelantada, la barrida dentro del área, el disparo. Le pegó Hummels, la tiene Ochoa. Sigue Bela, sigue Bela, sigue Bela, trapezó Bela, pide en falta. Seco buscando la pola seca, Cedlayun contra cinco a la barrera. Fue mejor la previa que... Es complicada para Bela, pero la recuperan entonces, Héctor Miguel le va a preparar. Héctor Miguel... Esto quedó claro de frente al ataque, la deja con Kimmich, que la baja como en el bolsón, mete el centro. El equipo germano, llega Layun, clavó el centro, puede ser el primero. El equipo nacional, porque aparte tira la línea alemán. Kimmich, hay tres en el área, todos al segundo palo, llega el centro. El córner es para Alemania, llega Hummels, original, rebote, Draxler. Todo lo que más que Bela se echa para atrás. La pelota pica, es buena, atención que va Neuer con... Miguel Fitt, la bola, la tira a Hernández, llega a Hernández, llega a Hernández, se da la vuelta. El trazo va para Berler, la bajó como Dios, sigue Berlín. En el fondo está Ochoa. Tras al cedo, Draxler, lo cierran bien, la tiene Kroos. Kroos puede impactar el mismo. Lozano puede ser para Hernández, Hernández, completamente precipitado. Hubiera puesto al equipo que jugó la competencia. Puede ser, sigue Lozano, enganchó y puede ser, la toca hacia atrás, se va preparando Layun, está el gol. Segundo palo, si lo habilitan, está el primero, si lo habilitan, está el primero. La gana otra vez Lozano, está muy nervioso Alemania, llega Layun. No, oye. Joaquim Low no entiende nada, mi guarro, no entiende nada. Sí, sí, está tremendo. Dos al área, el centro va con Hernández, intentado en el redal. Ve la llave a Layun, está la anotación. La guatem la dejan para Lozano, está el primero. Lozano engancha a Lozano, el primero, Lozano gol. De México, el gol lo hace Lozano, un contragolpe feroz, culminante, impresionante, espectacular. El enganche de Chucky, el Chucky lo amos, lo amo a Lozano. Lo amo, doctor García, 1 a 0 México. Le está dando el mejor partido en la era, Osorio, contra Le... Viene Hernández, Lozano se da cuenta perfectamente que el que viene a marcarlo es Utsil. El cual no tiene la mínima puñetera idea defensiva. Hace un corte, lo deja desparramado, pierde un premio al mejor. Es más, al único equipo que había en la cancha, mi guarro, premio. Aguantaba la bola, atención con esta jugada, llega Querida. Bueno, lo mató. Entonces el impacto, pelota que pega del palo. Para mi guarro, decías, Rusia para campeón. El segundo va aguantando, Héctor Miguel tiene el segundo, la toca. Van con los suaves, Andrés Guardado. Héctor Miguel, vela, 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 vela. Quiero besarle la boca, en especial la vela. Con 35 minutos, con gol de Lozano, 1-0 Alemania. Agarren al chute. No hay cambios, Warrior, ¿eh? No, no hay modi. Moreno, se quita Fagani, el árbitro le quedó a Planter. Y Querida, otra vez, tocan hacia atrás, buscan el disparo. Tramposadas ya, esto ya llegó atrás. Besos y Lutz, sin peligro latente. Llegó Draxle, por un centímetro. Tiene Hernández, la tiene Hernández, la tiene. La tiene Hernández con Dorito. Cuidado hacia atrás de Pérez. Utsil, no hay fuera de lugar. Media vuelta, Ochoa. Uy, levantaron la bandera. Ya, ya, ya está. Le daban para las conducciones largas. Hizo un gran esfuerzo en esto. Una bola para Kimmich. El centro, el centro. La paz amagó, se quitó a dos. Sigue Guateng, clavó el centro. El remote. Una media chilena, cucarachesca, impresionante. Alemán, Chico Mux. El centro está Berner, la busca. Ojo con Draxler. Draxler prepara. Draxler. Velocidad y mucha, pero mucha claridad. Otro centro. Hummels. El impacto de Berner. Se va desviado. En cara, Draxler viene y presenta el dulce. Va a línea final, mete el centro. Miguel en el costado. Prefiere dejarse el Hernández. Hernández viene a final. Hernández se metió. Si no lo botan amagó con disparar, prefiere tocarla. Van con todo. Otra vez. Capitán Andrés Guardado. Momento histórico. Rafa. Centro no cae. La tiene Toni Kroos. A un lado del arco. Esperando. Pelota filtrada. El centro viene. Draxler. Pulpa la Jun. Sigue la Jun. Viene la Jun. Sigue la Jun. Sigue la Jun. Interjar clava el centro. Atención con esta. Intentaba Müller. El rebote. Tocan aquí con Kroos. Kroos levanta la bola. Buscando. Puede ganar. Llega entonces México. Lo puede ganar. La pelotio. Toca. Ataca el equipo mexicano. A ver la Jun. Por el amor de Dios. La Jun. La bola. Últimos minutos del juego. Contra Rafita. El disparo. Fran Suá. En dos. Kuchil. Toca por el costado. Kimmich clava el centro. Gómez. Fran filtra. Qué buena bola. La tiene Reus. El centro. La tiene Gómez. La tiene Gómez. La sigue Alemania. Sáquenla por el amor de Dios. Sáquenla. Le pega a Bra. Madre mía. Es impresionante. Cuéltame. El día del padre sufriendo como una madre. Guarrión. Guarrión ya se fue. ¿Por qué? Guarrión ya está vomitando. Centro Boateng. Ochoa. Reus con Utsil. Utsil con Müller. Müller viene la pelota. Pensa la sol. Pensa la sol. En este último centro. Llegan. Buscan. Cayeron dos alemán. Tiro de esquiva. Alemán y encima. Llega el centro. Primero. Palo la coja. Vamos Pagani. Acaba esta maldita cosa. Salo. Stichek un minuto más. Llega el listo. Vamos. Acabo. No lo puedo creer. Puta mal. No lo puedo. No lo puedo creer.